Música Música A mi vez se muendo despreciado, no vales y lejé de Japón Se a que se colectó su abogado, papayepa y gaturo de co A mi vez se apó y no valesco, se cobrero bohemio cantó E con el, e con el, o con el, o se ma de po y ca y sanamó A mi vez se muendo despreciado, no valesco, se colectó su abogado A mi vez se muendo despreciado, no valesco, se colectó su abogado Y en el tiempo ni bella pa' ver Gracias por ver el video